Música ¿Qué tal gente de Youtube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez con God of War, Ghost of Esparta Un videojuego que tenía muchas ganas de subir al canal y hasta este momento tengo la oportunidad de hacerlo Este video va a ser bastante especial porque va a ser el primer video comentado en mi canal Y pues como saben yo soy alguien que solo sube videos de Naruto Y pues tenía muchos deseos de ver que se sentía subir un video comentado y pues aquí estamos Pues como ven ya empezamos y empezamos fuerte, empezamos fuerte porque ya me hundieron un barco Si no lo imaginaba, ya me hundieron un barco A ver, por aquí, a ver, fuera, fuera de mi barco, es mío mi barco, fuera de aquí, fuera, fuera Yo tengo una duda gente, esto me imagino, me imagino que son sirpientes de Poseidón Pero porque tienen un tridente igual al ideal, se supone que solo Poseidón puede tener ese tridente Nunca he sabido eso gente, pues ya no vamos a entrar aquí La verdad, tengo una idea gente de subir una miniserie de este videojuego, no se que les parece Pero sería bastante bueno porque le veo bastante potencial a este videojuego Y pues no se que les parezca a ustedes Pero ya veremos que sucede A ver, muérete, ahí está Y tú, fuera de aquí A ver, muere, muere, muere Muere, muere, que te mueras Ya, órale Y aquí gente, están nuestras primeras orbes rojas Dicen los orbes verdes recuperan la salud Los orbes azules recuperan la magia Y los rojos son experiencia Vámonos para aquí Y abrimos esta puerta Y ya vemos que va a haber bastante lucha Y a este amiguito no le está yendo muy bien Y a alguien aquí, pues, está ganando Pero, no voltees Te lo dije, mejor no hubieras volteado A ver Este tentáculo, el primero es fácil de empezar El segundo también A ver Muere, muere, muere Muerte de una vez Muere Uy, me cubro Ahí está Cuidado con esas arañas Porque si los agarran Van a... Va a pasar exactamente esto Quítateme de encima Quítate, quítate Quítate Ahí está Cuidado El primer tentáculo es fácil de vencer Como ya les había dicho El segundo también es bastante fácil de vencer El tercero, gente El tercero Este que está justo aquí Ustedes le pueden dar mil golpes Seguir dándole hasta con las espadas súper mejoradas Y no sé Yo lo he intentado bastantes veces Un momento Ustedes me quieren hacer algo, ¿verdad? Ustedes me querían hacer algo Estaba viendo las malas intenciones que tenía Fuera Fuera de mi barco Y... Se levantó Espera No pude No pude, gente No pude A ver, ustedes No voy a desquitar con ustedes Estoy enojado A ver Permiso Quítate, por favor Quítate Ya Corre, corre, corre Agarra una araña Ahí está Este truco es buenísimo Porque créditos no corre bastante rápido Y si ustedes ven que tienen cerca una araña Agárrala Permítame, permítame, permítame A ver Muérete, por favor Muere, muere Ahí está Muere Bloqueamos Muere, muere Muere Ya, ahí está A ver Pulsa círculo Cuando aparezca El indicador Ok Y te quería decir algo, amiguito Fuera de mi barco Ya Pues bien Voy a dejar la cinemática Ah, otra cosa que quería decir, gente Si llego a subir la serie completa De este videojuego Las cinemáticas en algún momento Las voy a cortar Porque se ponen en negro Solo se escucha el audio Pero se escucha entrecortado Así que Voy a tener que cortarlas, gente Y es una pena Es una pena porque son muy buenas Pero No puedo hacer mucho A ver Vamos contra Exilia Este gigantón Que nos Saca tres tentáculos Solo el tercero nos puede dañar, gente Y nos cubrimos Bien Le empezamos a dar Y no consejos Así de sencillo Bloquealo Bloquealo No alcancé A ver Levantate por favor, Kratos No me rojas Que te apesta la boca No me rojas Que te apesta la boca A ver Golpealo Golpealo Bastante Ahí está Bloquealo Bloquealo Bueno, lo bloqueé No me quito mucha vida A ver Ahí está El primer golpe fuerte A ver A ver Si acércame tu cara Acércame más tu cara Ya verás Como te la voy a dejar Ya verás Ya verás Como la voy a dejar Ahí está Golpealo Sácame tus tentáculos No hay problema Ninguno de esos me va a dar Si me entra Por lo que No puede ser No puede ser Le quité el botón No presiona el botón Vale Bueno Se va Y va a aparecer Fútbol No sé si notaron Pero salió un pedacito Cozo negro Que eso es lo que No me gusta Pero bueno A ver Me tiras a tus hijos No hay problema Los voy a mandar Directito Bueno Me mataré Bloquealo Perfecto Vamos a ver Muere Muere Bloquealo Bloquealo Ahí está Ven acá Muere Bloquealo Ahí está Esto se está poniendo Muy repetitivo La verdad Ahí está Ya te di un golpe fuerte A ver tú Muérete Me tiras más de tus hijos No hay problema Muere Aquí hay otro Muere Y por aquí creo que hay otro Sí, sí, sí Muere, muere Ahí está Si hacen eso Justo cuando va a rugir Que ya te dije Que no me rujas Que te apesta el aliento No les podrá hacer daño A ver Muérete Deje una Esperen Creo que la voy a matar Porque si no Me va a hacer algo Me va a interrumpir algún combo Así que Muérete Y me Me termina atacando Esa es traición Esa es traición Y por la espalda Ahora vas a ver Muere Cae de una vez Jodido Ahí está Ahí está Ahora gente Tiene la razón Porque Code War Es tan grandioso A ver Y lo voy a disfrutar La verdad Voy a disfrutar A ver A ver Mantén pulsado Ok Vamos a mantener Dale 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 Ahí está Ahora sí Te voy a sacar Esa muela Que de seguro Es la que te Por lo que te apesta El aliento A ver Pero antes de eso Te voy a sacar Una basurita Que te entra en el ojo Ahí está Uy Creo que se me pasó La mano Nos columpiamos Le damos otra vez al 0 Y ahora sí Te voy a sacar Esa muela Órale Ahí está Pues este fue Nuestro primer combate Con Exilia A lo largo del videojuego Nos iremos topando con ella A ver O él No sé la verdad Nos vemos aquí Y creo que por aquí Sí Aquí efectivamente Hay un cofre Que nos viene muy bien Y aquí arriba Creo que está El primer ojo De Gorgona Si no me equivoco A ver Y efectivamente Aquí está Ojo de Gorgona Reúne 4 ojos más Y podrás aumentar Tu barra de salud Pues bien gente Creo que aquí Ya voy a ir dejando el video Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan reído Con las cosas Las criterias que dije Que es lo que más busco Que se diviertan En mis gameplays Y La verdad Me sentí muy bien Haciendo este video Y si les gustó a ustedes Me gustaría que me lo dijeran Y pues será Hasta la próxima gente Un saludo Nos vemos